Y aquí está José Díaz, el rey de corazones ¡Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba! ¡Manitos arriba, manitos arriba! Hermosa aquella tarde que la conocí y sin darme cuenta me enamoré Hermosa aquella tarde que la conocí y sin darme cuenta me enamoré Era muy bella como una flor y ha conquistado mi corazón Era muy bella como una flor y ha conquistado mi corazón Y ahí corazón, corazón, estás enamorado Ay corazón, corazón, no puedes olvidarlo Y ahí corazón, corazón, estás enamorado Ay corazón, corazón, no puedes olvidarlo Este amor que nació a primera vista Es un amor nuevo para toda la vida Este amor que nació a primera vista Es un amor nuevo para toda la vida Y aquí estoy otra vez Cantando con el corazón enamorado ¡Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba! Y este es el sabor Cajamarquino Como yo quisiera volverlo a ver Para decirle cosas de amor Como yo quisiera volverlo a ver Para decirle cosas de amor Porque estoy seguro que ella será Mi compañera que me amará Mi compañera que me amará Mi compañera que me amará Y ahí corazón, corazón, estás enamorado Ay corazón, corazón, no puedes olvidarlo Y ahí corazón, 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 no puedes olvidarlo Este amor que nació a primera vista Es un amor nuevo para toda la vida Este amor que nació a primera vista Es un amor nuevo para toda la vida Y desde aquella tarde que nos conocimos No puedo olvidarlo, más yo la recuerdo Ella será mía, diga lo que digan Y si no me quiere, me quito la vida Y desde aquella tarde que nos conocimos No puedo olvidarlo, más yo la recuerdo Ella será mía, diga lo que digan Y si no me quiere, me quito la vida Si no me quiere, como la quiero Con la cerveza me embriagaré Si no desprecian a mi cariño Hasta las velas me cortaré Si no me quiere, como la quiero Con la cerveza me embriagaré Si no desprecian a mi cariño Hasta las velas me cortaré Vamos a bailar, vamos a gozar Hasta patear, así, 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 así Para las lindas chicas de Telemedin Chota Putervo